El próximo viernes el 46 Congreso de la Sociedad Gallega de Reumatología, que este año organiza el servicio de reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, comenzará en Ourense con una jornada abierta a los pacientes y a los ciudadanos, destinada a mejorar sus conocimientos sobre las enfermedades reumáticas, sus avances en los últimos años, terminar con falsos mitos, así como destacar la importancia de la alimentación y el ejercicio en la calidad de vida de los pacientes. Este Congreso vence celebrando anualmente dentro do noso ámbito da nosa comunidad autónoma. Este ano correspondenos a nos, organizalo, entonces con muita ilusión diseñamos un programa que contamos con interés no solamente científico e práctico para os profesionais en una sesión que se desenrolará o sábado todo o día. Senón tamén, o venres, como preámbulo deste Congreso, pues tenemos unha sesión para os doentes reumáticos. E ser alpa a toda a población, está invitado a toda a población. Yo ánimo, fin, pues bueno, difundir, difundir, informar os conhecimentos que debe saber o cidadán, que debe saber o doente. El jefe de Servicio de Reumatología y presidente del Comité Organizador, Manuel Rodríguez, destacó el avance registrado en los últimos años en los tratamientos, gracias a la disponibilidad de nuevos fármacos biológicos. En estes últimos anos, pues, houve un gran avance no conllecemento e, bueno, cara xa ao aspecto práctico, pues, ao tratamiento, ao manexo dos doentes, no? Que, bueno, é evidente que, sobre todo en patologías inflamatorias, pues, bueno, o paciente, pues, non é o mismo, eh? Hay fármacos, como dixo a doctora Xerente, pues, que han revolucionado, que revolucionaron, pues, o cromóstico.